Gracias Rodolfo, efectivamente, aquí están los cuartos de final, división de los 86 kilogramos Esta es la primera salida de Reynieri Salas, frente a Taksiev Tamerlian de Canadá Reynieri Salas, que es una de las figuras de más nivel aquí Ya Reynieri, a nivel Panamericano, tiene muy pocos rivales, aquí lo tiene Comenzó en Beijing, allí fue eliminado, pero de allá para acá ha ido levantando poco Llegó a ser bronce mundial en el 2010, a nivel Panamericano siempre ha estado en el podio entre primer y segundo lugar El año pasado fue el que ganó el campeonato, titular centroamericano y del Caribe El gimnasta, se enfrenta aquí a Luis Vivenes, digo a este canadiense Que tiene Taksiev, Tamerlian Taksiev Un palmarés, sobre todo en los últimos dos años Hemos hablado de la cantidad de eventos que han tenido estos representantes de Canadá Este era prácticamente desconocido Sin embargo, ha ido en los últimos dos años a más, preparándose para este certamen El cubano es favorito para llevarse la victoria Desde el año pasado, compitió en el campeonato nacional, ganó Ha participado en dos torneos de nivel Panamericano y también se ha llevado el triunfo El que gana estará en semifinales Es el primer combate para los dos Trabajan en el mismo centro Están deteniendo las acciones Primera llamada de atención para el canadiense Quiero decirles que hoy, el primer cubano en salir fue Javier Cortina En la división de los 97 kilogramos Perdió frente a José Díaz de Venezuela Por 7 a 4 Y después Libán López Nuestro 74 kilogramos Que es una figura igualmente de nivel mundial Bueno, le tocó nada menos que a Jordan Burro Está marcando primero aquí Reinier y Salas Ya tiene los dos primeros puntos Está intentando el desbalance para ampliar la diferencia Se defendió bien ahora El canadiense Le decía que a Libán López le tocó a Jordan Burro Que es el número uno del ranking en la división en el mundo Le ganó Burro a Libán López por superioridad de 13 a 3 Lo llevó el organigrama, era la final A todas luces Pero coincidieron en cuartos de final Así que Lo sacó de la lucha por la primera posición De todas maneras Libán Con grandes posibilidades de ir por Crohnse Teniendo en cuenta el rival con el que perdió Sigue en Tamerlan Taxiev De Canadá Y Reinier y Salas Terminando el segundo minuto El cubano con dos puntos a su favor Siguen trabajando ahí en el centro Va tranquilo Lo tiene controlado Salas Fíjense que no le ha permitido Venir a atacar Esta es La opción más clara que tenemos de medalla de oro hoy Después que perdió Libán Que no aparecía por cierto como favorito Teniendo en cuenta la presencia de Jordan Burro Ha venido el equipo de Estados Unidos de la Libre Con sus principales figuras Varios de ellos De nivel mundial Bueno pasaron Los 30 segundos Le marcaron el primer punto Están indicando que no puede seguir Allí agarrando los dedos 3 por 0 Va a terminar el primer periodo El cubano con diferencia de 3 a 0 Hasta el momento No hemos tenido sorpresas aquí Creo que la más llamativa es la eliminación de Cortina En ese primer combate Bueno los tres primeros minutos Va adelante Como se espera Reinier y Salas Vean ustedes ahí el momento en el que consigue El pase atrás Marca los dos primeros puntos Pero lo más importante es que ha mantenido a Taksiev A raya Prácticamente no lo ha podido atacar Recuerden que en esta disciplina Ya hoy se despide en la última fecha de Estados Unidos Tiene 5 medallas de oro 2 de plata y 4 de bronce Y Cuba tiene 3 de oro 3 de plata y 4 de bronce Va a segunda Canadá tiene 3 1 y 1 Para la tercera posición Otro deporte en el que Canadá se ha lucido Ampliando la diferencia el cubano Reinier y Salas Se va acomodando en la pizarra Ya tiene ventaja de 5 Comienza a ponerle difíciles las cosas A este canadiense Tamerlian Taksiev Vean como trata de sorprenderlo allí Consiguió darle la espalda Pero no reaccionó a tiempo Mejor el cubano 7 a 0 Sigue levantando Reinier y Salas Va ganando con comodidad Busca el desbalance Quiere terminar antes de tiempo Soportó el embate ahora Tamerlian Taksiev No vuelven a detener Así que hoy cerramos La lucha olímpica En estos juegos Panamericanos de Toronto No ha encontrado la manera De atacar Taksiev Le van quedando menos de 2 minutos El que gane va a semifinales El que pierde tendrá que esperar El trayecto del otro Para buscar Está a punto de conseguir Los dos primeros puntos Para buscar la repesca Si apoya una rodilla Tendrá 2 puntos Se niega el cubano A apoyar la rodilla Sobre el colchón No ha podido marcar Vean ustedes Como se defiende Necesita 3 puntos de apoyo Ahora sí Los dos primeros puntos Para el canadiense Trató de reaccionar El cubano Sorprenderlo Al menos Detuvo ya el embate Están indicando Detener las acciones Descuenta 2 Taksiev Ya vuelven al centro La diferencia sigue siendo buena De 5 puntos Así que le tocó Complicadísimo El organigrama Bueno ahora falló Y le marcó 2 más Trata de seguir atacando Pero Se fue al ataque también Salas Y está arriba Trabajando ahí en el colchón 7 a 4 Se pone a 3 Cuando queda Poco menos de un minuto Buen cierre va teniendo Tamerleán Taksiev Llegó a estar 7 a 0 Se ha metido en el combate Tratando Reineris De mantener La diferencia En la pizarra Presionando está Este local Con el apoyo del público Por supuesto Con la actuación Que han ido teniendo En estos primeros días Cada vez más público Para apoyar A los canadienses En las instalaciones Otra vez Está el ataque El de Norteamérica Se defiende Reineris Salas Quedan menos de 20 segundos El cubano Está a las puertas De las semifinales Pero sigue Taksiev Insistiendo Trata de controlarlo Allí Reineris Salas Ganando tiempo Van quedando Apenas 7 segundos Tiene la victoria En el bolsillo Lo vuelve a llevar Al centro Está llamando A Taksiev Se ve visiblemente Agotado Tremendo esfuerzo Ha hecho aquí En este Segundo periodo Tiene a uno De los grandes En el mundo Se acaba El combate Hay victoria Para Reineris Salas Está en semifinales Tal como se esperaba Buen triunfo Este para Reineris Se reviró Taksiev En el segundo periodo Exigió un poco más Pero lo más importante Ya está entre los cuatro Primeros De todas maneras El haber perdido Con Reineris Si sigue avanzando El cubano Lo va a enviar A discutir Bronze Como le va a pasar Casi seguro A Iván López Perder con uno De los grandes Es la ventaja Que queda Las posibilidades De ir por 11 Se incrementan Y están algunos momentos De este Segundo periodo Sobre todo Y bueno Vamos a ver también La primera presentación De Andrés Ramos Frente al venezolano Luis Vivenes El cubano Andrés Ramos Que es una de nuestras Figuras jóvenes Aquí está Tiene solo 21 años Luis Vivenes Ya es un experimentado Tiene 34 Pertenecen a dos generaciones Diferentes El cubano Bueno Segundo lugar En el último campeonato Panamericano Es lo más importante Luis Vivenes Con una trayectoria Larguísima Ha sido dos veces Subcampeón Panamericano Lo fue en Río En el 2007 Y lo fue en Guadalajara En el 2011 Ya fue olímpico Este venezolano Llegó a ser campeón Centroamericano Y del Caribe En el 2010 Edición del 2014 De Veracruz Allí consiguió Medalla de bronce Así que la experiencia Ante la juventud De aquí Ya Andrés Ramos En el torneo Panamericano Con su segundo lugar Le daba Un poco más De posibilidades Aquí de avanzar Porque recuerden Que son prácticamente Los mismos rivales Dependen En gran medida En ocasiones Del camino Que haya Elegido el sorteo Así que la lucha En la fecha De la despedida De estos juegos Panamericanos Comienzan Bastante Tranquilos Los dos Aquí lo más importante Es que ya este Un hombre De 33 años Tiene la posibilidad Andrés Ramos De trabajar con él Para irlo desgastando Poco a poco A ver si Desde el punto De vista físico Aguanta Soporta Le piden Ahí a Vivenes Que tiene que Mejorar la postura Están deteniendo En el combate Le piden acción En la primera Llamada de atención Para Andrés Ramos Así que ya está En semifinales El cubano Reinier y Salas Recuerden Que ya Javier Cortina Perdió en su primera Presentación Ante José Díaz De Venezuela En los 97 kilogramos Y Iván López Ante Jordan Burrow De Estados Unidos Nos queda Salas Y aquí está Ramos Se lanzó allí A buscar Las piernas Se defiende bien El venezolano Cierra el agarre Allí al tronco Para evitar Que pueda atacar Se mueve Insistentemente Trata de girar Vivenes El árbitro Detiene la acción No hay nada Se fueron dos minutos Parejo el combate Bueno Le están indicando La primera penalidad De Andrés Ramos 30 segundos Para que marque O le darán un punto Al rival Así que tiene que atacar Ahora el cubano No le queda otra Tiene que ir con todo Para evitar Que marque primero El representante De Venezuela Ahí están Trabajando en el centro Corriendo el reloj Vean que no se atacan Y en este caso Vivenes No va a arriesgar nada Está esperando Que pasen los 30 segundos Ya se fueron Primer punto para él En este caso No iba a arriesgar nada Le saca provecho De la primera penalidad Ha trabajado Demasiado tranquilo Este primer periodo De Andrés Ramos Esperando a que ataque Su rival Pero tampoco lo ha hecho Vean ustedes Se observan Pero no se atacan Y ya estamos En los últimos 10 segundos Del primer periodo Le siguen pidiendo acción Andrés Ramos A pesar de que Vivenes tampoco Está haciendo mucho Se fueron Los 3 minutos Iniciales 1 a 0 Para Luis Vivenes De Venezuela Ahí lo tienen Ya decía que Es una generación La del venezolano Tiene 34 años En octubre Va a cumplir 35 Desde los Juegos Olímpicos De Beijing Comenzó su ascenso Digamos En la disciplina 1 a 0 Ya él había obtenido El subtítulo Panamericano En Río El año anterior Y de ahí para acá Entre el 2010 Y el 2014 Varias veces Ha estado En el podio De premiaciones Sobre todo En el área Panamericana En los Juegos Centroamericanos Y del Caribe Del 2010 Incluso Terminó ganando La división Está 1 a 0 Últimos 3 minutos Tiene que tratar De forzar Andrés Ramos Las cosas Las tiene Cuesta arriba Bueno aquí está buscando Otra vez La pierna de Ramos Trata de hacerlo Retroceder Se defiende El cubano Gira bien Estuvo a punto De sacarlo Él Se lo quitó De arriba Prácticamente Cuando parecía Que iba a marcar El venezolano Ahora el que está Atacando Ramos Busca el pase Atrás Se fue del área Pero está consiguiendo Marcar sus primeros puntos Está adelante Andrés Ramos Muy buena acción Al contraataque Vieron ustedes Que estaba prácticamente Contra la pared Le fue arriba Vivenes Tenía una muy buena presa Sobre una de las piernas Pero Mostró reflejos Andrés Ramos Está adelante Ahora por 2 a 1 Segunda posibilidad De Cuba De avanzar A semifinales De los cuatro Que salieron hoy En la fecha De la Dios Sigue 2 por 1 Ahora el que tiene La presión Es Vivenes Ya se tiró A buscar la pierna De Ramos Cierra bien El agarre Al tronco El cubano Hace el giro Ahí Lo pasa Por la posición De peligro Vamos a ver Porque pudo haber Marcado también Vivenes Tenía el agarre Sobre el cubano Ya tiene el pase Atrás Ampliando diferencia Está el cubano Vieron Le dieron dos puntos Al venezolano Pero los del cubano ¿Dónde están? El que inició El ataque Fue Vivenes Le dieron los dos puntos Después el cubano Acabó arriba Y evidentemente No fue válido Así que le dieron Nada más Que los dos iniciales No hubo No hubo ventaja Para ninguno De los dos Quedó pareja La acción Ahora lo está sacando Uno más Cinco a tres Ahí estaba Mendieta Indicándole El trabajo Ya está adelante Y nos queda Apenas un minuto De combate Vean como Trabaja arriba Vivenes Ninguno de los dos Se animó A buscar Atacar Así que El árbitro Prefirió Llevarlos Otra vez Al centro Cinco Tiene Andrés Ramos Buscando Las semifinales Tres Tiene Luis Vivenes De Venezuela Indican Que tiene que Erguirse A Luis Vivenes Está agotándose El tiempo Pero parece Que también Se va agotando El venezolano Y Ahora Ramos No tiene apuro Están diciendo Que no puede manotear Comienza a acabarse El tiempo 20 segundos Para el final Está adelante Andrés Ramos De Cuba Trata de esquivarlo Retrocede Tiene ventaja De dos Le piden acción A Ramos Trata de aguantar Busca la proyección Se quedó A la mitad Del camino Giró Para buscar El pase atrás Se lo negó El cubano Y está Mendieta Reclamando Bueno Le dieron Dos puntos Allí Al venezolano Pero Realmente Aquí está Julio Mendieta Van a revisar El video Porque La proyección Nunca llegó A concretarla Vamos a ver Que arroja La revisión Del video Se arqueó Pero no lo consiguió Fue el cubano Que cae arriba Vamos a ver Porque Esta decisión Puede cambiar El final Del combate Vean ustedes Para nada Todo lo contrario Cae debajo Incluso Y después El cubano No le permite Ir atrás Ahora Si le dan Razón A Mendieta El cubano Tendría un punto Más Y ya prácticamente Faltando Nueve segundos Menos de nueve segundos Pues Tendría la victoria Pero si También ha lanzado El challenge El entrenador Del venezolano De tener razón El combate Se iría a su favor Así que aquí Se va a definir Vamos a ver Cuál es la decisión Se arriesgó Vivenes Y aquí van a definir Con este último Intento De proyección Que hizo Salieron a protestar Los dos Vamos a ver Ahí se está mostrando Para la sala Y por supuesto Lo están siguiendo Los jueces Vean que Mendieta Está diciendo Ahí no hay nada Mendieta Está indicando Efectivamente Tiene razón El cubano Tiene razón El cubano Le están dando Un punto A cada uno Por lo tanto Se va a quedar Con ventaja Y si va a ganar Andrés Ramos De Cuba No le gusta La decisión Al venezolano Pero lo cierto Es que Mantiene la pizarra Favorable Andrés Ramos No es válida La reclamación Se acabó El combate Victoria Para Andrés Ramos Está en semifinales Nos vamos a ver Un resumen Del maratón Recuerden Hay dos en semifinales Sergio Ortega Adelante